Quiero que me pongan todos un poco de coser Que ahora tengo el mundo prestándome la atención Quiero ver el ruido, toda gestación Quiero que ahora Chile cause una explosión Ya que vengo de la otra punta del mundo Pa' estar con todos vosotros metidos en esta mierda del teatro Teletón Qué casualidades que me pongan en primera ronda Contra el puto dos frances y coge el cabezón En la puta vida yo sé que tú me vas a ganar Me sorprende porque venga a Chile Que conozcas eso de verdad La primera mentira de fútbol Y eso es que me sorprenda a mí más El traspaso que le hacen a este Esa puta círcula central Sé donde va y me cago de la risa Porque es verdad yo al base le tengo una paliza Yo sé para lo que gente improvisa Todo el caché que gana la FMS Chile se lo gasta en los sobrecitos del FIFA Este chiste es desgrasado Cómo me han puesto contra este anciano Qué te pasa, estás abuevonado Haciendo gestos cuando te he rapeado Yo ya he visto Chile mucho desde antes Y está todo bien con todos los hermanos La mejor temporada que ha aceptado Ha sido aquí, ha sido ahí sectado Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Qué, no puedo ni decir las Porque ocupan FMS en Chile Las temporadas no son las mismas Quiero gente que sea buena Y que rapean igual que un Big Bang Así que por favor que existe la base Y hagan el favor de levantar malestima Sigue, sigue, sigue